José Luis Blancarte Morales, diputado del partido Movimiento Ciudadano, calificó de inexpertos a los consejeros del IE, luego de los reveses que han tenido a últimas fechas, además de que mencionó que las reglas no son claras, y consideró que es indispensable reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales para hacerlo más claro. En un caso específico, en algunas ocasiones, el tribunal ha dicho que los procedimientos adoptados por el órgano electoral no han sido los adecuados, pero eso deriva de que la norma electoral no es lo suficientemente clara como para establecer qué es lo que se debe hacer. Entonces debemos procurar desde el Poder Legislativo también tener normas más claras que no den lugar a la interpretación de la autoridad para efecto de evitar precisamente que cada proceso electoral, la autoridad encargada de la aplicación de la norma electoral, haga interpretaciones propias que a la postre lleven a resoluciones que revoquen sus determinaciones. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Ruggerio.